¡Hola, hola gente! ¡Muy buenas! Seguimos aquí en Spyro The Dragon Reinity Trilogy. Vamos a por el mundo 4, el mundo de los creadores de bestias. Os dejo con el vídeo. Los buenos pantanos. Arde. ¿Y este? ¡Qué bueno el enemigo! Vale. Genial. Esto no tiene nada. No. Bueno, solo hay un camino, parece. Al palito quieto. Bruno. Genastic Gnorc está convirtiendo el pantano en un partedero electrificado. Antes era precioso. Seguro que sí. Genastic Gnorc. ¡Qué pollos más raros! Vea cómo saltan. Aldea fortificada. Bueno, vamos adentro. Vamos adentro. Aquí ya empiezan a ponerse en revesadetes los niveles. De hecho, el nivel más difícil que hay para mí en este juego, creo que es en este mundo. Al menos en su versión clásica. Supongo que aquí tres cuartos de lo mismo. Vale. ¡Ja! No me fío de ti. Me fastidio. Vale, hay que hacerle lo que le hacíamos a los que llevaban los buitres. Hay que hacerles la misma jugada. Está matando a gallinas. Estos van con armadura. ¡Hola, retaguardia! Muchísima gallina aquí. Dan por hecho que me van a reventar. Si nada va mal, no deben de reventarme. ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Genial. Dos. Te iré a por aquel. Ahí está. Vale. Entonces hemos tirado por la izquierda. Vamos a recoger todo lo que tengamos por aquí. Escondido está esto. Con estos gráficos es un poco más complicado ver según qué cosas. Está más mimetizado todo. Vale. Creo que ahora ya sí que toca avanzar. De arriba no hay nada, ¿no? Vale. ¡Traude! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Están pegaditos para que te enganches sí o sí. Tengo una mariposa. Vale. Estos dos hay que romperlos de alguna manera. A ver si veo algo. Allí hay un cohete, arriba. ¡Hola! Y aquí hay otro. Perfecto. Ahí se debe de poder subir. Pero por delante tiene pinta. Vamos. ¡Ah! Creo que no he llegado aquí. ¡Wow! Que un poquito saltado. Ahora que me conviene primero aquel. Lite. ¡Más aislante! ¡Más aislante! ¡Sí! ¡Más aislante! ¡Más! ¡Más aislante! ¡Sí! Increíbles aventuras Claro, pero lo que de verdad Quiero es salir de este pantano Que huele, que alimenta Sparks Curadito, bien Genial Hola Hola Esto está puesto a mala leche Que no veas Vamos a ver Bien No sé qué ha hecho Pero no le ha salido Demasiado bien Esto me va Alguno de ellos me va a enganchar A los tres no los puedo pillar Desde este lado Vale Ahora le tengo que subir arriba Pero aquí no llego Vale, supongo que hay que hacerlo todo desde aquí El primero ahí enfrente Genial Aquello está demasiado lejos Desde aquí No hay una salida desde este lado ¿Debería salir? ¿Debería salir? Hmm Pues mira que yo juraría No, desde aquí no llegamos allí Ni de coña ¿What? Me he dejado algo seguro Ah, es perder Nos fallemos Vale Genial ¿Qué os he hecho? Eso creo Bien Bien Es el tito Es el tito Es el tito Bien Bien Primero de Creadores de Bestias Hecho Bien 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 Ahí hay otro nivel ¿De dónde veníamos? Veníamos de este lado, ¿verdad? Sí Porque estos me sueltan bolilla ¡Suelta en bolilla! Como los calcetines Vale, bien Pues solo hay este camino ¡Au! ¡Sake pumba! ¡Te has dejado a timón! Ciénaga neblinosa Ciénaga neblinosa Y ahí tiene pinta de haber otro nivel dentro Ahora que necesito un pollo de estos locos No va a haber ninguno aquí Vamos a meternos a ciénaga Ciénaga neblinosa ¡S duele Ciénaga neblinosa Un minuto No va a haber No va a haber No van a haber Un minuto No va a haber Vale Han cerrado una gallina Lleva armadura Este hay que vestirle No me fío Estás libre, gallinita Arde Te necesito Zanahorias Bajo tierra No sé qué demonios son Qué mal rollo dais ¡Hostia, qué susto! ¡Me cago en la...! Bien Ahí tengo que poder llegar Más adelante, supongo Nada, asustarme yo Que va Hombre ¿Y estos Pokémon? ¡Qué cojones! Que son enemigos Son enemigos Creía que eran Como las gallinas Muy mal, ¿eh? Juego Muy mal No, espíritu ¿Cómo me haces esto? Vaya Estos siguen aquí Pues a darme bolillas Dejate a tu ir Espiro ¿Cómo demonios Llego allí arriba? Ah Parece que hay un camino Por la parte de atrás Vamos, ya llegaremos ¡Rosco! ¡Cuidado con las ranas agresoras! ¡Son unas asesinas despiadadas! ¡Las ranas agresoras! ¡El pantano era antes Tan agradable! Las ranas agresoras Serán de estos Que vayan con armadura No, estos son Norks Las ranas serán Los bichos azules Aquellos que hay al fondo Digo yo Vale, esto es para volver A ver A remojo Vale Aquí hay dos caminos Bueno, no En realidad hay solo uno Creo que sí ¡Joder! Puñaladita, eh Trapera ¡Au! ¡Tengo los reflejos De un ninja! No queda tan bien Porque me han llegado a dar ¡Eh! ¿Tú qué? ¿No me das? Pues todo yo Bien por mí Estoy viendo ¿No hay ni un pollo o qué? Vale, ahí hay uno Eso me lleva a otra zona Está la hada aquí A ver, me interesa que el pollo mucho Aunque igual me golpea el Nork Intentaremos que no Vale Ranas agresoras ¡Allá voy! He disparado antes de que ni siquiera aterrice Menos mal que te llevaba He pillado la mariposa antes Cuidado con estas, eh Record Se espera que vaya Este camino difícil, eh ¿Podré embestir? No No puedo embestir Estas dos me las cargo Estoy sin Mala leche Esto es una gallina ¿Viene? Otra detrás Vale No me vayas a matar tú Graciosillo Vale Daemon Gracias por liberarme Es como si hubiera estado aquí Desde que tenía tu edad Vaya Ay Recuerdo que Tengo que irme No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida ¿Me dejo algo? No Abajo y suelo Abajo y suelo No 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 hay suelo Qué trolazo Las muertes absurdas Sean conmigo Y de un salto Puedo llegar a algún sitio Allí no sé si llego Vale Prefiero hacerme el camino de vuelta Aunque Espérate tú ¿Están los enemigos? ¿Al haber muerto? No Estos no Hostias Pues hay que saltar sí o sí Por aquí no llego a ningún lado Pues no lo entiendo De verdad Llego a alguno de los Parece que sí Va Vamos A tirarse por aquí Espiro, 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 espiro Vaya cara Si puedo volver a por la Los fallos tontos Y todavía Creía que me caía otra vez Creía que esto Me quitaría vida Maldito rábano A ver Le digo de una manera Zeke O Ziki 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 Diminutivo de Ziki Trake ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado aquí? Uy Que ya venía por mí Calma No me dejé nada atrás Pero está guay Le va Zumba Para ir a casa Pues te voy a eliminar a ti primero Esto parece que no les da tiempo Si tiras en vestirles directo No le da tiempo a darte Como a los otros Que le tienes que hacer el esquive Este lateral Son 400 Son 500 Es que al principio Me he dejado Supongo que debe de haber por aquí Alguna zona Que haga que vaya desde allí Pupa ¿Tú buen amigo Pupa? Te diré que tienes que hacer Con esas criaturas Aplastarlas Spyro Machácalas Y estrujalas A todas Y qué tal En vestirlas Y quemarlas Para eso Somos dragones Lo has pillado Spyro Pues estoy viendo Por aquí ¿Cómo llego ahí arriba? Eso hace las veces de escalera Parece, ¿no? Bien Saltando desde arriba Genial No te caigas Ah, quería ver Echad un vistazo No las tengo todas conmigo Esto me eleva No Tiene manera de volver Atrás Y atrás Nada más empezar Había como una zona en alto De poder subir De hecho Es aquello Nork Mira que hay un montón De norks Allí Vale, si me subo ahí arriba Supongo que puedo volver Vale, la leche A ver, me he caído Tengo que ir a la zona del agua Ah, si es por aquí Genial Hola, nork Adiós, nork Creo que he dejado Uno atrás Sí Usted que me puede matar Tranquilamente Así que Voy a pillar esto antes Ahora tengo que pillar Los diamantes Ese detalle Ya lo tenía El otro Spiro El clásico Como no tengo A la libélula Pues no pilla Las gemas Tienes que ir tú A por ellas Vale Me vas a dar una verde Tú Genial Hecho Ahora una manera De no jugármela Sería salir Directamente Que topetazo me he dado Estoy en el sitio Genial 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 ¿Por qué ha muerto este? Cletus Hola, Spyro Me alegro de verte Pero tengo que irme Un pozo interesante Casi me mata No tengo gallina O sea, no tengo olivélula Necesito una gallina Buah Ese es el nivel Que digo que es chungo El del arbolazo Que gustico de hacer esto Más que partir cosas A 3000 grados Vuelos salvajes Vuelos salvajes Que bien Nivelito de vuelo Y son 300 Por aquí podríamos subir En vuelo No hay muerte Si caes al agua Empiezas de cero Así que vamos Y menos mal Que no hay muerte Vamos a ver Vamos a ver Hacer primero los cofres No, 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 no Esto en un plataformas Es Tengo que cargar Todo bien Que me hagas esto Juego que Es el infierno O sea, no Si hay input lag Ya me dirás tú He fallado este Por lo mismo ¿Dónde vienen los aviones? Vale, siguiente ¿Qué es lo siguiente? ¿No me lo dice? Gracias No sé qué es lo que tengo que hacer Maravilloso ¿Qué es lo otro? Debe de haber alguna salida Afuera Antes de meterme aquí Vale, barquitos Barquitos Y arcos Vale Venga, vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Yo creo que el buen orden Es este También Aquí tengo que dar la vuelta Y voy a chocarme Ahí está Otro barco Vale, vamos Es que no puedes fallar nada Si no A ver Detente aquí Como no hay freno que valga Como no hay freno que valga Dos Venga, ahora no falles Que vas de frente Antes Mala leche Y mala pata He tenido antes Lo tenía de frente Volver a intentar Que gana de broma Creo que quedan dos niveles Quizá Oh, hemos conseguido Sparks en dorado Genial Ahora no lo perdamos Lo han dado por la patilla Ahí está Del globo Copas de árboles Es este He dado la vuelta Por la parte de atrás Igual era una gema ¿Qué hace? Había algo invisible Ahí No hace falta Podría haberme pasado por aquí Vale, creo que no me dejo nada Vale A sufrir toca con este Nivel del infierno Quizá Bueno, iba a decir Quizá lo dejo para el final Porque queda este Y otro, creo Para acabar este mundo Pero el otro Será el del boss Así que vamos a ir A copas de árboles Este es que tiene Tiene varias zonas Que tienes que hacerlas A la carrera Y muy enrevesado Usando la super investida Pero oye No es la primera vez Que lo completo Bueno En esta modalidad Sí Esta versión Mejor dicho Que es esta Donkey Kong ¡Ey! He enseñado a que tira el plátano Como se estampan de frente Una llave Como te he esquivado Bien Aquí sí Por Dios No nos dejemos nada atrás Que ya se ve el mapa Como es Me he dejado creo que un camino atrás Yo Por allí Por ejemplo Eliminar aquellos Volar hasta aquella zona De hecho No sé si llego La del cofre Ha sido bastante sencilla La en contra Isaac Si saltas al final De una super investida Llegarás muy lejos Estoy arriba Genial Vale A ver A ver A ver A dónde me lleva esto Genial Había otro camino En este salto Que acabo de hacer Había otro camino Para tomar En lugar de aquí de frente Desde allí Había que desviarse Hacia la derecha Salir por ese hueco Y llegar aquí arriba Creo Afloja magdaleno A ver Llegamos allí Y ya Otro camino Otro camino No hay Este nivel Aparte De ser como es Está muy divertido Eso Una cosa No lo quita La otra Eres maravilloso Spyro Igual Debe De haber Cambiado Ya El destino Ahí No sé Cuando podré Volver Bueno ¿Quién me dice A mí Que lo voy A caer Otra vez Wow Frena Vale De ir a casa Nada Esto te lo ponen aquí Pero Realmente Creo que no se llegaba Desde aquí Se llega Desde otro sitio Vamos a subir Por allí Vale Esto está muy limpio Ah Que esto es el principio Por donde he ido Exactamente He ido Hacia aquí Y esto me permitiría Hacerla A otra Parte Debería de ir Hacerla Antes de nada O Intento ir Por aquí A ver A donde Me lleva Esto estaba Hecho Entero Aquí no había Camino Para ir a otro sitio Bueno Podría ir ahí Por eso No me sirve De nada Lail No pares Vale Esto es para Llegar ahí Enfrente E incluso Para desviarnos Hacia la derecha Sobre todo Lo de siempre No dejarnos Nada atrás Esa zona De ahí La he visitado Si Es la del principio La que he hecho Al principio Perfecto No No te No me lo creo Spyro No falles Cabrito Eh Si te parió Monaco No 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 Vale Otra zona De aquí De copa Hecha 293 Me queda un dragón Y Para llegar a 500 Me queda un rato Todavía Vale Esta es toda una Nueva También parece Voy a llegar al momento Que tengamos Que En principio Aquí Debo llegar Sin problemas No se puede llevar A otro sitio Pues lo que decía Este es para mi El nivel más difícil Que tiene el juego Que bueno Que bueno Es echarle el ratillo No 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 Spyro Muere A ver si me aparecen ahí arriba Y no me la lían Dime que si Había que romper ese cofre Hostia Debo hacerlo todo Bueno Me puedo ir directamente a la derecha ¿Es posible? ¿Me voy a perder una vida Por hacer el tonto? ¿Es posible? De vosotros paso Hay que embestir el cofre Si no se queda ahí Sin poder pillarlo Vale Y ahora sería Llegar allí Y Vuelta a empezar Pero Yendo hacia otras Otras zonas Vamos Vamos No me fío nada De tomar carrilla Le he dado Le he dado Pillando dos rampas Pillas tanta velocidad Que te hace llegar aquí No me dejé nada Antes de irme No queda nada Ahora tengo que averiguar A dónde La copa de allí Quizá Qué justito Esto al contrario A dónde me lleva Bueno Puedo llegar allí Vale Vale Hacer otra vez Este lado derecho No me sirve de nada Aquello de la derecha Está todo Completado 100% ¿Qué me falta? De hecho Es una zona Que tiene un dragón ¿Dónde está Lo que me falta? Por ahí Nada ¿Y dentro quizá? No creo Esto de hecho No sé para qué sirve Para pillar otra vez Velocidad Y llegar allí Porque girándome Estas yo creo que Es de las que necesitan Doble No llegaría Desde Pues es lo que me falta Supongo Llegar allí Hay que saber El recorrido Venga Esta tiene que ser La buena Vamos allá Casi Voy a hacerlo Subiendo Si es que esto Es lo que más rabia me da Perder Perder Esta Sancía Absurdo Arre Bicharraco Que infierno De nivel Bien Madre mía Te empujaba Eso ha estado bien Spyro Has aprendido mucho Desde que empezaste A planear Pues Ya podrías haberte quedado Atrapado en un sitio Más fácil Si Totalmente Ya podrías haberte quedado En un sitio más fácil Está todo ¿No? Si Joder Con el nivelito Está hecho Pues Vámonos de aquí Hoy me he coronado Entre la parte del inicio Y esto Madre mía A ver Juego Céntrate Copetín Una llave Una llave Cabeza de metal Cabeza de metal Eso tiene nombre de boss Que no veas Venga Que seguro que Es todo mucho más fácil Ahí está la llave Estos de aquí Ah Estos son los de La otra vez Es la misma zona No puedo subir más arriba Vale Esto lo único que me sirve Es Para llegar Allí Es El señor Vamos Pero pasa que Se va a parar A hablar con él Ah no Vale Genial Zona hecha Y nos queda Cabeza de metal Y acabamos mundo Si no me equivoco Este es el penúltimo Bien Esto será de un dragón Sí 500 Me las darán De 100 en 100 Wow Esas rocas A la leche Tienen los monetes Estos llevan armadura Venga Vamos 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 Vale Vale Aquí arriba Será desde allí Estoy por hecho Voy a desatar mi furia Con todos vosotros Vale Vale Que no quede nada Ahí atrás Antes de meterme Vamos a ver Tengo que poder subirme Ahí arriba Vale Pues será desde abajo Supongo Sadiq Atacar los postes Atacar los postes Au Se ha puesto rojo De momento Cabeza de metal ¿Por qué le dirán así? Pero puedo volver No puedo volver Entonces ¿Cómo pillo aquello? Hay un camino hacia allá Y otro hacia acá A ver si me van a hacer Volver a entrar Me acabo de buggear Cosa mala Llave Vale Pues llave No es posible Estaba verde-rojo 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 Eso quiere decir Que se va a cambiar Supongo ¿Ya? ¿No hay una batalla final? Sencillote Y sí Muy raro Espero que me hayan abierto La puerta de fuera Tú y tus top Vete a hacer contra las paredes Piro Eres único para eso Pues a ver A ver lo que queda Tiene que estar allí fuera Espero que lo que digo Que ahora que lo he derrotado Hayan abierto la puerta Sí ¿Y esto entonces? ¿Cómo subo? Eso es que parece que por ahí hay algo Vaya tela Es que en el mapa se veía como el huequecito Por eso También está Las tenía todas más con Madre mía Que ruina de vidas Con la dichosa misión anterior El cofre de la llave Estaba casi en la salida No Me he quedado mirando Vale Ahora sí Vale Solo me quedarían aquellos No sé Ahora sí que sí Tengo que caer Allá arriba ¿verdad? No fastidies Que hay por ahí Que me he dejado ya algo He querido hacer demasiado rápida La zona Donde he estado antes Quizá Y me he dejado algo Voy a ver Bueno Voy a echar un vistazo aquí No sé a qué Desde aquí Llego a algo Va Menos mal Que no he vuelto atrás Bien Y tenemos 8000 Genial Pues ya está Ya estaría Me siento mucho mejor Ahora que has rescatado A tantos dragones Salta al globo Y te mostraré La tierra De los creadores de sueños Creadores de sueños ¿Estás listo? Pues vámonos Para los creadores de sueños Vale Y hasta aquí El mundo de los creadores de bestia Y el episodio de hoy De Spyro Madre mía Cada vez que Me viene a la mente La cantidad de vidas Que he llegado a perder Pues todas las que he ido consiguiendo Durante el juego Solo por no mirar Por donde tener que ir Buscando caminos De allá a acá Y de mi manera Al abismo todo el rato Pero bueno Al final se ha hecho Gente Mil gracias Si os ha gustado Ya sabéis Darle ya a tope Un poquito de apoyo Con un buen like Dislike También Si no os ha gustado Que es el de hacer Suscribíos Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao